Muchas gracias a los miembros que apoyan este canal. ¡Suscríbete! Y es que había escuchado que era muy adictivo, así que quise probarlo, y el resultado fue que jugaba 3 horas diarias al juego, para un total de 85 horas, y eso solo para sacar el 100% del juego base, y aún me falta el nuevo DLC que sacaron, aunque puede que lo compre muy pronto XD. Hablando de Vampire Survivors, el juego cuenta con un nivel que está claramente inspirado en Sonic. Es básicamente Green Hill, con un poco de los especiales dates de Sonic 1 y Sonic 3, además de que puedes desbloquear una esmeralda verde. Pero bueno ahora sí, dejando eso de lado, comencemos con los juegos móviles, ya que Hardline compartió esta imagen de Super Sonic, recordándonos que el personaje estuvo disponible nuevamente en Speed Battle. Otro que posiblemente aún estará disponible en ese mismo juego, fue el Sonic del laberinto boscaje de Sonic Prime, quien cuenta con una velocidad de 10, una aceleración de 5, y una fuerza de 7. Contará también con 3 ataques, 2 de ellos son obstáculos para los oponentes, uno en forma de brote de árbol, y otro que será una planta de agua que lanzará a los enemigos por los aires, y un boost que deja tallos con picos a su paso a manera de obstáculo para los enemigos. El evento de este Sonic estará disponible del 28 de febrero al 12 de marzo de 2023. También Hardline organizó una fiesta nombrada Deathmatch para Speed Battle, donde los jugadores competían contra los desarrolladores del juego. Todo esto ocurrió a través del Discord de Hardline, donde se compartieron códigos para este evento. Pasemos a los aniversarios, ya que tuvimos varios de ellos en estas dos semanas. Sonic y los anillos secretos, juego lanzado para la Nintendo Wii, y el primero de la Storybook Series, cumplió su 16º aniversario este 20 de febrero. Sonic Raiders, el primer título de carreras en Extreme Years de la franquicia, y que marcó el debut de los Babylon Roaches, cumplió su 17º aniversario este 21 de febrero. Por otro lado, Sonic the Fighters, juego de luchas desarrollado por AM2, cumplió su 27º aniversario este 22 de febrero en Japón, y Sonic Channel lo celebró con este arte de Amy Rose, personaje jugable en dicho juego. Sonic and Sega All Stars Racing, juego de carreras en coches desarrollado por Sumo Digital, cumplió su 13º aniversario este 23 de febrero. Y por último Sonic y el Caballero Negro, segundo y último juego de la Storybook Series, lanzado para la Nintendo Wii, cumplió su 14º aniversario este 3 de marzo. Pasando a cosas de la comunidad, tenemos que se anunciaron los detalles del lugar, y la fecha para el evento de 2023 de Sonic Revolution, un festival de fanáticos de Sonic en los Estados Unidos. Dicho evento se llevará a cabo el domingo 11 de junio de 2023, a partir de las 10 a.m. hora del Pacífico, en el Carson Event Center de California. Yendo a Sonic Frontiers, tenemos que Dreadnux, nos compartió algunas imágenes de la banda sonora en vinilo del juego, que la verdad se ve muy bonita. También Son Calmilloni, recibió uno de los paquetes de prensa de Sonic Frontiers enviados por Sega, y parece venir con cosas interesantes. Si iluminas el mapa de México con una luz ultravioleta, se puede leer un fragmento de una bitácora de los ancestros. Señor, que suerte tienen algunos. Por otro lado, la escena modding del juego, está trayendo cosas interesantes, como lo es un mod, que mejora lo que son los controles y movimientos de Sonic en el ciberespacio, además de agregar cosas como un boost a las secciones 2D. Pasemos a Speed Simulator, ya que hubo una nueva actualización en el juego, con una nueva skin de Sonic con los Outsus, nuevas características para ganar anillos de estrella roja, un modo autorun, aventuras, unos desafíos de Jedi Hawk, y el regreso de los eventos Android Anomaly y Hologram Havoc. También se agregó la skin roll de Style Sonic, la cual es desbloqueable al conseguir 40 anillos de estrella rojos en el modo autorun. Como saben, yo no juego este juego, así que desconozco si los eventos son temporales, pero si aún están disponibles, puedes usar las guías de la cuenta de fans Sonic Team Argentina. Pasemos al Sonic Moopy Extended Universe, ya que tenemos algunas aclaraciones sobre la premiación de Sonic 2 y El Gato con Botas 2, a Mejor Película Familiar en los Movie Guide Awards, y es que Colino Chaugnessy, no subió sola a recibir el premio a Mejor Película Familiar, sino que también estuvo presente el productor Mark Swift, y el director Joel Crawford, de la película del Gato con Botas 2, y parece que ambas películas recibieron su respectivo premio. La verdad es que con la información del anterior video, yo pensaba que solo ella subió a recibir el premio, pero parece que no fue así. Siguiendo con Sonic 2, tenemos que el largometraje ganó el premio a Película Favorita en los Kids Choice Awards, hago especial énfasis en Película Favorita, ya que parece que hubo un poco de confusión con esto, y algunos pensaban que Sonic 2 ganó a Mejor Película. La película superó a Avatar 2, Wakanda Forever, Black Adam, Top Gun Maverick, entre otras que también estaban nominadas a esta categoría. Por otro lado, el usuario Kitsuo Yuno, nos comparte algunos concept arts de Sonic 2, los cuales fueron hechos por una empresa llamada Raygan Images Manufacturing Co. Ltd. Yendo a los cumpleaños, tenemos que el 22 de febrero fue el cumpleaños de la locutora, actriz y docente de doblaje argentina Mariela Álvarez, quien fue la voz de Amy Rose en el doblaje al español latino de la animación Sonic X, durante la saga de los Metadex. El 24 de febrero fue el cumpleaños del actor de voz japonés Takashi Nagasako, quien además de dar voz a personajes como Donkey Kong y Ganondorf, es la voz del gato morado favorito de todos, Big The Cat, además de ser la voz de Defect en Sonic Boom. Naoto Oshima, el diseñador y creador de Sonic y Eggman, entre otros personajes, cumplió años este 26 de febrero. Este 1 de marzo, fue el cumpleaños de Kazuyuki Hoshino, director de arte y diseñador de personajes del Sonic Team. Este 1 de marzo también fue el cumpleaños de la actriz de doblaje e ingeniera mexicana Valentina Sousa, quien es la voz de Amy Rose, y todas sus variantes, en el doblaje al español latino de la más reciente serie, Sonic Prime. El 6 de marzo fue el cumpleaños de la actriz de voz japonesa Rumio Chiai, quien es la voz de Roach The Bat, tanto en los juegos principales, como en sus diversas apariciones en otros juegos, y adaptaciones como Sonic X. También este 6 de marzo fue el cumpleaños del actor de doblaje mexicano Carlos Díaz, quien fue la voz de Sonic en el doblaje al español latino del level pack de Sonic The Lego Dimensions. Pasando a cosas más generales, tenemos que la asociación El Poder de una Sonrisa, compartió un curioso video donde vemos a unos niños del hospital Puerto Real, en España, los cuales recibieron la visita de Sonic, y un personaje llamado el oso con Koyarin. Tal cual lo podemos ver en el video, esto ocurrió el 23 de febrero. Cambiando de tema, tenemos que se ha revelado el arte del calendario de marzo de 2023 de Sonic Channel, teniendo como protagonista Sakeaos, quien dirige una pizzería, junto a Tikal. También se liberó la votación para el siguiente arte del calendario de abril, donde tendremos a Silver como un famoso entrenador extranjero, y los fans podían votar por el segundo protagonista, siendo Ellis de Sonic 06, o Merlina de Sonic y el Caballero Negro. La ganadora fue Ellis, marcando así la primera vez que veremos al personaje en un arte oficial en 2D. Junto al calendario tuvimos el fondo de pantalla mensual, que esta vez está protagonizado por Tails. Además de eso, tuvimos un nuevo tutorial de Super Sonic Drawing, en esta ocasión tenemos un tutorial de cómo dibujar a Eggman, y si no hablas Takataka, no te preocupes, el video cuenta con subtítulos a varios idiomas, incluyendo el español. Ya saben que estos fondos de pantalla, tanto para teléfonos como para computadoras, así como el calendario, y el nuevo episodio de Super Sonic Drawing, se pueden descargar o ver en su calidad máxima en la página de Sonic Channel, o el canal de YouTube japonés de Sonic, los links estarán en el PDF del comentario fijado. Por otro lado, tenemos que Takashi Izuka, quien anteriormente ocupó puestos de liderazgo en Sonic Team, así como un oficial de producción clave en la organización más amplia de SEGA, será nombrado como el director ejecutivo de la serie de Sonic, según un nuevo aviso corporativo a los inversores. Este título de director ejecutivo fue recién creado para la franquicia de Sonic, y forma parte de una reorganización de directores que está teniendo tanto SEGA, como su empresa matriz, SEGA Sammy Holdings. Los cambios entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2023, pero, como es normal en este tipo de cosas, esto no tendrá repercusiones inmediatas para la serie de Sonic. Pasando a algo curioso, tenemos un video publicado por SEGADRIVEN.COM, donde vemos este peculiar SEGA Genesis Plug & Play de 2005, que está conformado solo por el mando de la consola, el cual cuenta con un cable RCA, que se conecta a la televisión. Básicamente es lo mismo que aquella consola en forma de moto, que mostré hace tiempo en el canal. Recuerden, esto solo es una curiosidad, no es algo explícitamente nuevo. Pasamos a la parte polémica del video, y es que se llevó a cabo el primer juicio del caso de uso de información privilegiada de Square Enix, donde, el ex jefe de Sonic Team, Yuji Naka, admitió tener conocimiento de los juegos no anunciados de los socios de Square Enix. No hay duda, tenía conocimiento de esos juegos antes de que fueran anunciados y compré las acciones, dijo Naka. Como recordarán, en diciembre de 2022, Naka fue arrestado dos veces bajo acusación de dos incidentes de uso de información privilegiada, incluida la compra de 2,8 millones de acciones del desarrollador Aiming Incorporated, antes del anuncio de Dragon Quest Act, y la compra de 144,7 millones de acciones del desarrollador Aiming Incorporated. Este caso es algo complicado, ya que traté de investigar un poco más, pero en la mayoría de páginas japonesas que encontré, básicamente lo que decían es literalmente una copia al carbón de un mismo artículo, o sea, la misma cantidad de palabras, en el mismo orden, todo igualito XD, no agregaba nada más. Entonces no estoy totalmente seguro, si estas declaraciones son las exactas, o si hay algo más, ya que en algunos medios las declaraciones varían, o no mencionan la parte que dice que compró las acciones, por lo que de momento, yo tomaría el tema de las declaraciones un poco con pinzas. Pasamos a algo relacionado con Sonic Prime, ya que tenemos un video compartido por las redes sociales de Sonic, donde vemos al aclamado artista contemporáneo Simon Berger, haciendo este increíble arte de Sonic, usando solo un cristal y un martillo. Para terminar tenemos este curioso edit de las redes sociales de Sonic, en el cual parodian, por así decirlo, a The Last of Us, obviamente esto con motivo del éxito de la adaptación la infacción de The Last of Us en HBO Max. Yendo a los cómics, tenemos que a lo largo de estos días, se revelaron 5 páginas de vista previa del número 58, mismo número que ya se encuentra disponible, debido a que fue lanzado este 1 de marzo. En este número, vemos que el arco de Imperial City aún continúa, y en las páginas de vista previa, podemos ver que Sonic está peleando contra muchos Badniks, pero justo cuando parece que será derrotado, es salvado por Tails, Amy, Silver y Blaze, mientras que por otro lado vemos a Tenguel, Whisper y Lanolin en su propia pelea. Se espera que el número 59 se lance el 12 de abril. Cambiando de tema, también a lo largo de estas dos semanas, fueron reveladas nuevas portadas para diferentes números. Se nos reveló la portada B del número 59, hecha por Natalie Hans, que es la portada más curiosa de todas las que veremos en este video, ya que fue hecha y pintada de manera tradicional. Como explicó Hans en un hilo de Twitter, ella siempre quiso hacer una pintura al más puro estilo del Renacimiento para una de las portadas de los cómics, y parece que este número fue el adecuado para intentar algo así. Me inspiré mucho en las pinturas clásicas, y también específicamente en el ángel caído de Alexandre Cabanel para el propio Shadow, dijo Natalie Hans. Hans primero hizo los bocetos y los trazos digitalmente, y usando un mini proyector, proyectó la imagen en un lienzo 3x2, donde primero calcó los trazos, y después pintó todo con acrílicos. Esto lo empezó aproximadamente en agosto o septiembre, incluso cuenta que se le cayó su cámara, y tuvo que tomar varias fotos con su teléfono, para luego combinarlas y obtener una imagen digital de la portada en buena calidad. Hans también dijo que pronto mostrará videos del proceso de cómo se hizo la pintura. Esta no fue la única portada revelada de este número 59, ya que también se reveló la portada de Incentivos Minoristas, hecha por Natalie Fourdain, donde vemos a Silver y Blaze. El número 59 tiene una fecha estimada de lanzamiento para el 29 de marzo de 2023. Pero no fueron las únicas, ya que también se reveló la portada C, de la edición del quinto aniversario de los cómics de Sonic, la cual fue hecha por Matt Hermes. La portada A, del número 60, que fue hecha por Aaron Hammerstrom. También del mismo número 60, tenemos la portada de Incentivos Minoristas, hecha por Natalie Fourdain. Este cómic se lanzará el 10 de mayo. Por otro lado, del número 61, tenemos la portada A, realizada por Mauro Fonseca. Y la portada para Incentivos Minoristas, hecha por Natalie Fourdain. Cambiando de tema, tenemos que se reveló el recopilatorio, Knuckles Greatest Hits, el cual tiene una fecha tentativa de lanzamiento para octubre de 2023, costará 9 dólares y 99 centavos, y recopila los números 3, 10, 11, el Free Comic Book Day de 2022, y Guardians, una de las historias del anual 2022. Junto a la revelación del recopilatorio, se nos mostró también la portada, la cual fue hecha por Natalie Fourdain. La sinopsis es la siguiente, el centro de atención está en el guardiante Angel Island, Knuckles Elekidna. Con la tarea de proteger su hogar flotante y la poderosa Esmeralda Maestra, Knuckles se ha encontrado con lo peor de lo peor. Roach y Tombol, Neo Metal Sonic, e incluso el Dr. Eggman. Con nada más que sus poderosos puños, y tal vez, con un poco de ayuda de Sonic, Tails, y Blaze, Knuckles los ha vencido a todos para proteger no solo a su isla, sino al mundo entero. También se reveló una reimpresión de Seasons of Chaos, el cual también tiene una fecha tentativa de lanzamiento para el 10 de octubre de 2023, costará 15 dólares y 99 centavos, y recopila los números Seasons of Chaos, Sonic Learns To Drive, Dr. Eggman's Birthday, y Amy's New Hobby. La portada, es una reimpresión de la portada de incentivos minoristas del especial del 30 aniversario. Además de las historias, la reimpresión, contará con un montón de extras, como una mirada a cómo es la realización de los cómics de Sonic, entre otras cosas. Igualmente se reveló un libro de arte de Heidi Daobly, el cual, nuevamente tiene una fecha de lanzamiento para octubre de este año, con un total de 128 páginas, a un precio de 19 dólares y 99 centavos. El libro de arte presentará el proceso, de cómo se hicieron varios cómics, desde sus trazos, delineados y colores finales, con secciones donde se destacan personajes y sus historias, así como un tutorial de cómo dibujar a Sonic, Tails y Knuckles, portadas, arte interior y diseños de personajes de Tracy Yardley, Evan Stanley, Adam Bryce Thomas, Jack Lawrence, Natalie Fourdrain, y más. Cuenta con trabajos de la serie principal, así como las miniseries, Tengiel and Whisper, Bad Guys, Imposter Syndrome, y Scramica Island. Por otro lado, tenemos que se reveló el volumen 15 de los cómics de Heidi Daobly, titulado Urban Warfare, contará con 120 páginas, recopilará los números del 57 al 61, con una fecha estimada de lanzamiento para octubre de 2023, y costará 16 dólares y 99 centavos. Esto de las fechas ya huelen más a un plisholder. La sinopsis es la siguiente, en una misión de reconocimiento con las nuevas Diamond Cutters, Tenuel, Whisper y Lanolin, Sonic descubre que la ciudad imperial está aprovechando los recursos a su alrededor para crecer cada vez más. Las Diamond Cutters todavía se están acostumbrando a trabajar juntas, lo que les genera problemas cuando quedan atrapadas. Solo contra un ejército de Badniks y una ciudad autorreplicante, Sonic pide respaldo y obtiene más de lo que esperaba. Tails, Amy, Blaze y Silver responden a la llamada, pero Shadow, Roach y Omega también llegan por sus propias razones. Mientras que las Diamond Cutters tienen que tener un gran avance emocional para escapar, Sonic y Tails coordinan una horda de héroes para tratar de derribar la ciudad. Cambiando de tema, tenemos que Gigi Dutrex, publicó esta imagen de Tenuel, pero desconozco si es sacada de un cómic antiguo, o uno que está por lanzarse, de todas formas, lo comparto aquí XD. Por otro lado, tenemos este curioso video hecho por Windexus, donde vemos una animación 3D de Scrapnik Mechasonic. También Natalie Fourdrain, compartió este dibujo donde vemos a Scrapnik Sigma, Mechasonic y Metal Knuckles. Para terminar con esto de los cómics, tenemos que Evan Stanley, una de las escritoras de los cómics de Sonic, ha confirmado a través de Tumblr, que recibió algunas pautas más claras y viables, sobre cómo manejar a Shadow, algo que dijo que le ayudará mucho, a la hora de escribir al personaje en los próximos números. Stanley menciona que las nuevas pautas de SEGA para el personaje, especifican que Shadow explique sus motivaciones cuando tenga sentido hacerlo, y que muestre su inteligencia, pragmatismo y capacidad de estrategia en el futuro. Usa de ejemplo un borrador original de un próximo número donde Shadow actuó sin explicarse, solo dando una respuesta agresiva y segura a sus compañeros de equipo, y que así es como SEGA le pedía que lo escribiera, pero ahora con estas nuevas pautas, a Stanley se le hace más viable usar a Shadow dentro de las historias, ya que en sus propias palabras, ayuda a dejar en claro que su orgullo es una declaración de hechos sin prejuicios, y no un viaje de ego, además de ser un reflejo honesto de la realidad, y que en el 99 de cada 100 veces realmente es así de bueno. Pasamos al último bloque de este video, que son los productos promocionales, comenzando con las ofertas sónicas, ya que se avistó la placa madre de Asrod con temática de Sonic en Neweck. Parece que cuenta con envíos internacionales, incluso me deja ver cuánto costaría en pesos mexicanos esta placa, pero yo recomendaría, por su precio, que esperen a que esté disponible en Amazon por ejemplo, para tener un poco más de seguridad a la hora de comprarla. De todas formas, esto me sirve para mencionar que parece que se filtró una versión más pequeña de esta misma placa, siendo una versión micro ATX, ya que esta que está actualmente a la venta es ATX normal, y pues si solo tienes un gabinete que acepte placas micro ATX, pues la placa actual no cabrá en tu gabinete. Si encuentro más información sobre esto lo agregaré al video. También se vio en Sideshow la estatua de Super Shadow de First Four Figures, por unos 535 dólares, parece que tiene envíos a México, Argentina y Cuba, pero en el caso de México, según la página de First Four Figures, hay distribuidores oficiales en México. Igualmente se vieron por 27 dólares y 99 centavos en Amazon, las almohadas de 15 pulgadas de las cabezas de Sonic, Tails y Knuckles. Por último, tenemos que en Good Smile se vio el Nendoroid de Sonic por 50 dólares y 99 centavos. Parece que solo tiene envíos a Estados Unidos y Canadá, pero pues igual lo pongo para mostrar imágenes de la figura de Sonic, que como saben recientemente se anunció una de Tails y Knuckles. Pasando ahora sí con los productos, tenemos que la línea 12 de las figuras de 4 pulgadas de Jack's Pacific, está comenzando a llegar a las tiendas, y con ello, a través de un video de Blast Away Animation, donde se reseña la figura de Super Silver, pudimos ver el primer vistazo a la figura de Jet de Hout con su hoverboard. Más tarde Soko Sokovia, compartiría una imagen de la figura de Jet, la cual fue vista en las tiendas. Por otro lado, tenemos que se han revelado los autos a radio control del Neutron de Silver y el Pink Cabriolet de Indy, basados en Team Sonic Racing. A través de Amazon, se pudieron ver imágenes del nuevo conjunto de anillos de Sonic con efectos de sonido de Jack's Pacific, el cual está disponible por unos 20 dólares. Y hablando de anillos, el Twitter de All Elite Wrestling, compartió este video de un combate de escalera de lucha libre, donde podemos ver que el premio es un anillo. Yo veo esto después de ver las imágenes del anillo con efectos de sonido de Jack's Pacific, y no puedo evitar pensar que en realidad se están peleando por un anillo de juguete XD. Por otro lado, a través de Entertainmenter, tenemos nuestro primer vistazo a la línea 13 de 4 pulgadas de Jack's Pacific, la cual incluye como nuevos personajes, a Infinite, que vendrá junto a el Phantom Ruby, y Cream, la cual vendrá con un helado, así como unos relanzamientos de Sonic y Metal Sonic. También en la misma tienda, se vio el set diorama de nivel superado, el cual cuenta con un Sonic clásico, un Flicky, un Pocky, un poste de meta, y una cápsula. El diorama tiene una fecha de lanzamiento para mayo. Junto a eso, se reveló la línea 13 de 2,5 pulgadas, la cual solo cuenta con relanzamientos, pero que podrían ser algo bueno, si te perdiste de algunas de estas figuras. Tal parece que el Sonic corriendo, y el Mecha Sonic estarán en la línea 14. También se revelaron nuevos productos para Japón, siendo estos una colección de Sonic Cross Corone, que incluyen un papel y tapiz B2, bolsos de mano, insignias, y figuras acrílicas. Como se puede ver en algunos renders usados en estos productos, podemos ver a Corone, vestida de la Sega Hard Girls, que son versiones humanas de las consolas de Sega vistas en un anime. Sí, puedes tener de waifu a la Sega Genesis, Saturn, o a la Dreamcast. Pero no todo está en Japón, ya que nuestros amigos de Brasil, tendrán estos juguetes a través de la cadena brasileña de comida rápida Javits Ragazzo. La colección incluye cuatro figuras, Sonic, Tails, Amy y el Dr. Eggman. Según GKPB, los juguetes se regalan con la compra de un kit de comida para niños, o un kit de comida con helado en cualquiera de las cadenas de restaurantes Javits Ragazzo. También se pueden comprar por separado al precio de 16.90 reales brasileños, aproximadamente unos 3 dólares y 30 centavos, cada uno. Lo más destacable de estas figuras, es que son lo suficientemente diferentes a los juguetes, que vimos en otras cadenas de comida rápida, como por ejemplo, McDonald's. Por otro lado, tenemos que se descubrieron tres rompecabezas de Sonic Prime, donde podemos ver varios renders y escenas de la serie, aunque actualmente se desconoce cuando serán lanzados. Cambiando de tema, tenemos que se anunciaron las preórdenes de la nueva estatua de First Four Figures, siendo en esta ocasión la estatua de Tails. Originalmente no se tenían imágenes de la estatua, pero a los pocos días, la misma First Four Figures, nos mostró un teaser de cómo sería la figura. Las reservas parece que se abrirán el 14 de marzo de 2023, y como ya he dicho en otros videos, estas estatuas son muy caras, pero si quieres aventurarte a comprar una, First Four Figures, según su página, tiene distribuidores oficiales en México, Chile y Brasil. Esto no es lo único, ya que Murar Gallery lanzó otro póster oficial de Sonic. Esta última pieza, titulada Mega, y creada por la artista y diseñadora, Aileen Steinbach, presenta una silueta de Sonic corriendo a través de Green Hill Zone en un anillo gigante, todo pintado de oro. El arte viene en una impresión de papel tamaño A3, con tinta dorada de primera calidad. Esta impresión estará limitada a solo 125 copias por orden de llegada, y salió a la venta este 3 de marzo por 29 libras esterlinas y 99 centavos. Si ya son seguidores de mi canal, saben que este tipo de cosas tan limitadas suelen agotarse rápido, pero si aún lo encuentran disponible, Murar cuenta con envíos internacionales, aunque en este caso, la tienda solo ofrece envíos gratuitos en compras superiores a los 100 dólares. Por otro lado, también se avistaron peluches de Fungie de Shadow y Eggman en las tiendas, supuestamente en los targets de Estados Unidos. Esperemos que pronto lleguen a otros lados. Yendo a la sección playeras que nunca tendremos, se avistaron estos diseños nombrados, I Am All Of Me, y Way Too Cool, ambos de Paulo Gasola en The Yeti. Cada uno de los diseños estaba disponible a partir de los 15 dólares más envío, en forma de playeras unisex, playeras para mujeres, sudaderas con capucha, chamarras y camisetas de manga larga. Recuerden que como con la mayoría de cosas en esta sección, solo estuvieron a la venta por un día, y eso es lo que le da nombre a dicha sección. Para terminar, SEGA Publishing Korea, anunció que realizará un evento oficial en Seúl, y los fans de Corea del Sur de Sonic, pueden participar para conseguir entradas a un sorteo. El evento se llevará a cabo este 25 de marzo, y asistirán Kazuyuki Hoshino y Eitaro Toyoda. Parece que lo sorteado será esta playera con este diseño de Sonic, así que creo que podemos incluirla en la lista de playeras que nunca tendremos XD. Y bueno, con eso terminamos las noticias del 20 de febrero al 6 de marzo, recuerden que pueden dejar sus opiniones sobre los temas expuestos en este video, también recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, así como en Discord, y mi segundo canal, código Sonic5121 en Fortnite, sin más que decir Sonic512 se despide. Bye. Bye.